Hola, en este video vamos a aprender a combinar animaciones de Mixano igual aplica para cualquier tipo de animación Primero vamos a ir acá y elegir unas 3 o 4 animaciones la cantidad de animaciones que quieran y la descargan Bueno, primero vamos a empezar a importar las animaciones que descargamos de Mixano Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a mover esto un poco a la izquierda Vamos a importar la segunda animación Acá tenemos ya las dos animaciones funcionando Entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el armature acá Y aquí vamos a ir a la parte de animación Para tener esto un poco más ordenado Y aquí me voy a abrir el Action Editor Y a esto le voy a poner un nombre cualquiera Ese puede ser uno Voy a seleccionar esta El otro armature Acá en modo objeto Selecciono el otro armature Y a este vamos a ponerle un nombre cualquiera Dos por ejemplo Con esto ya puedo abrir acá Acá seleccionamos de nuevo este armature Que es el que va a tener todas las animaciones Vamos acá al editor non-linear Y en esta primera animación le vamos a dar clic aquí Para que la grabe Vamos a ir acá de nuevo al Dove Sheet Para ir al Action Editor Y vamos a seleccionar la animación 2 en este caso Vamos a volver acá de nuevo Igual podría haber abierto dos pestañas Vamos a ir acá al non-linear animation Y esta que es dos Le vamos a dar clic aquí Entonces acá ya tenemos las dos animaciones Entonces seleccionamos esta La vamos a mover más o menos donde queremos que esté Y acá presionamos la tecla N Para que se me abra la parte de strip Entonces hay que tener en cuenta que El blend in sería al inicio Y el blend out es al final Como en este caso va a ser al inicio Vamos a ponerle acá por ejemplo La cantidad de frames que queremos que haga el blend Y esto ya lo podemos probar acá directamente Ahí vemos que cambia Entonces lo que hacemos ahora es Este objeto lo borramos Y ya nos quedamos con la animación original que era esta Entonces ahí vemos que cambia de una animación a otra Y bueno eso sería todo Muchas gracias por su tiempo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego